Es la celebración de los bomberos que han trabajado incansablemente por apagar los incendios forestales en Bogotá. La propia naturaleza se convirtió en el principal aliado de los apagafuegos y con la lluvia logró en pocas horas lo que el hombre no pudo en varios días. El panorama en zonas que venían ardiendo por las llamas comienza a cambiar. La lluvia también ha logrado refrescar el clima y aplacar el intenso calor que fue clave para la expansión del fuego. En Chile, un incendio forestal en la comunidad Navidad ha consumido al menos 200 hectáreas de terreno. Las llamas presentan alta intensidad y rápida propagación. Una extensa columna de humo se ha propagado rápidamente. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapret, declaró alerta roja para las comunas de La Estrella y Navidad en la región O'Higgins, al noreste de Chile. Autoridades han pedido la evacuación de los poblados cercanos. Hasta el monumento, varias viviendas han sido consumidas por las llamas.